El Senado de la República abre sus puertas a través de nuestro programa de visitas guiadas, con el fin de acercar a la comunidad al Capitolio Nacional. Al ingresar podemos observar el patio en homenaje al expresidente Tomás Cipriano de Mosquera, quien fue el promotor de la ley que ordenó la construcción del Capitolio Nacional. En el Salón Elíptico se reúne el Senado y la Cámara, pero a su vez es el Salón de Plenarias de los Honorables Representantes de Colombia. Salón de la Constitución o Salón de Protocolo. Allí se rinde homenaje a los 100 años de la Constitución de 1886. En su bóveda se expone un mural del pintor Ramón Vázquez, donde plasma a los personajes que participaron en la construcción de las leyes de la Constitución del 86. En el recinto del Senado se reúne la plenaria del Senado de la República. Allí podemos observar un vitral en la cúpula interior denominado Vitral de la Paz y en la pared central se encuentra un óleo que representa a los padres de la patria. Patio Rafael Núñez. Desde este patio se enseña el entorno sur del Capitolio, la Casa de Nariño, el Observatorio Astronómico, Museo Iglesia de Santa Clara y el Edificio Nuevo del Senado. Unidad de Atención Ciudadana Visitas Guiadas Congreso de la República de Colombia Cuando hablo del Senado, hablo de mí. Senado de la República de Colombia. Mi Senado, nuestra casa.